Esta canción está dedicada a los miembros del grupo de amigos de Pedernales 69 de Guasapo y va a esta canción dedicada para ustedes. Pedernales, con tu linda ribera, con tu rica frontera y tu sol tropical, Pedernales, donde quiera que voy, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón, te llevo en el corazón. Hola querido compañero, te damos la más calurosa bienvenida a este chat Amigos de Pedernales, una chercha sana con el propósito de disfrutar cada momento, donde usted participa o brecha, aunque te animamos también a mantenerte activo. Aquí se habla de todo sin faltarle respeto a nadie y sin alusiones personales. A veces matamos a los vivos o resucitamos a los muertos. Cosas de la memoria nos ponemos a recordar. Todos los miembros son igualmente importantes. Las reglas las ponen los propios miembros. No discutir ni de política ni de religión. Incluiremos tu mejor foto disponibles en las redes sociales. Si prefieres, puedes enviarnos otra. Te deseamos una agradable y activa participación. Ahí están las fotos de los miembros actuales. Si no reconoces algún rostro, puedes preguntar. No veo la santa hora de estar allí. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. BTW Lo es tu amostro. Y el ruido incesante del viejo Trabiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luz del desferno en el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que no solo se me acuerda Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que no solo se me acuerda No puedo evitar que no solo se me acuerda Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, me estoy acercando Ya vamos llegando, me estoy acercando